Barbi, pues seguimos en Akumal, ya que tú nos explicaste lo de las tortuguitas, ahora venimos a la nueva locación de Dolphin Discovery aquí en Akumal y vas a disfrutar de un divertido y delicioso nado con delfines. Así es, estoy muy emocionada, son animalitos súper inteligentes, hay que tener cierto tipo de cuidados para nadar con ellos porque son muy delicados también, entonces ahorita nos van a explicar de qué manera es la apropiada para que podamos interactuar con estos animalitos hermosos. Va a ser increíble tu experiencia, la verdad, te tomas la foto dándote el besito, abrazándolo, bailando, haces el fútbol, haces muchas actividades con ellos, la verdad les recomendamos si usted anda de vacaciones, vengan y disfrútenlo, así que te dejo que ya entres a nadar. Ahí voy, corriendo y emocionada. ¡Gracias! Oigan, pues ya salieron de nadar, viene Johanna Lluren de Ritmozón, que les dije desde el principio del programa que están grabando también el verano en Ritmozón, el break. Y Barbie, ¿qué te pareció? Me encantó, me pareció una experiencia revitalizante totalmente, son animalitos increíbles, como lo dije en un principio, son fabulosos, te llenan de muchísima energía. Johanna, tu primera vez, ya hasta lloraste, te vimos llorar, dio una alegría, o sea, en el momento que los viste se acercó el besito. No pensé que me fueran a emocionar tanto, siempre me han encantado, me parecen lindísimos y siempre había querido nadar, pero no pensé que se me fueran a salir la alegría, o sea, no las podía contener, la pasé súper bien, estoy muy contenta, no las podía contener, me sentí como una niña otra vez. ¿Yurem? Yo ya había nadado, pero la neta es lo más chido que hay en el mundo, yo me emocioné, me gustó, nada, sabes, nada, todo. Todo. Recomendable. Súper, súper, y lo voy a seguir haciendo toda mi vida, cada vez que tenga la oportunidad. ¡Ay, no! Cada vez que tenga la oportunidad voy a hacerlo. Yo ya me voy a venir a chambear aquí, ya, ya, que conseguí chamba, ya más o menos me explicaron. Un mensaje muy importante es que para conservar el medio ambiente de todos estos animalitos es que por favor no echen basura al mar, no echen basura, no tienen basura en ninguna parte exactamente, y que reciclen lo más que puedan, porque así ayudan de cierta manera a preservar la especie. Ustedes que vienen en verano a cualquier playa de México, del mundo, por favor, si llegan con la cervecita, el refresco, el agüita, las papas, una bolsita, y ahí echan todo, y se la llevan a su hotel, a su casa, a algún contenedor, pero hay mucha gente cochina, no lo hagan. Y bueno, seguimos disfrutando de este verano en el paraíso que es Quintana Roo. ¡De este verano salvaje! ¡Eh! ¡Verano peligroso! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, dentro del Hotel Hard Rock Riviera Maya tenemos este restaurante que a mí me encanta, SENS, es un restaurante oriental, y vamos a comer delicioso, y estamos con el chef Andrés, que nos vamos a platicar qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos, primero que nada, muchas gracias por visitarnos, bienvenidos. No cabe duda que vinieron al mejor hotel de por aquí y al mejor restaurante del hotel, señores. Pues bueno, en el restaurante Zen, si se pueden fijar, tenemos un área de tepanyaki, es un show cooking, tenemos a los cocineros, a los chefs preparando comida ahí enfrente de ustedes, haciéndoles un show totalmente gourmet y listo para que ustedes lo disfruten, señores. Es un restaurante muy bonito, un ambiente totalmente japonés, oriental, y bueno, vamos a disfrutarlo, señores. ¿Están listos para emprender este viaje en el Zen? ¡Listo! Buenísimo, ya tenemos muchísima hambre, aparte nos han hablado tan bien, y ahora con tu recomendación, pues quema. Yo me siento muy bien porque vengo muy bien acompañado, entonces da igual, yo feliz. Ahí viene Johanna, ahí viene Johanna. Pero bueno, vamos a entrar. Muchísimas gracias. Cenar delicioso en este restaurante, gracias Andrés. Vámonos, ¿no? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ay Barbie, pues ya nos sentamos y ya Edgar empezó con todo el show del huevo, de los instrumentos de cocina que tiene aquí. ¿Viste el muñequito que hizo? Vi el muñequito y las silabas así de I love you, me encantó con el corazoncito, me fascinó. Ya, estamos así como esperando, muy ansiosas, la boca se me está haciendo así. Agua. Señores, es que si ustedes pudieran percibir el olor que nosotros estamos percibiendo definitivamente, querrían comerse ya todo lo que hay aquí y más. ¿A todos los capacitan de alguna manera para poder hacer el show de los instrumentos de cocina, me imagino? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó a ti? Llevo un poco más de cuatro años en esto y hasta donde sé mis compañeros sí ya llevan casi lo mismo, unos más de seis años y así. Sí, pero para entrar prácticamente a este hotel ya uno ya tiene que dominar todo esto. Yo creo que ya puedo ir sirviendo. Ya sin la carne, sin el pollo y sin los camarones. ¿Tú de qué pediste tú? Yo no sé, pero yo soy el más inteligente de todos porque sé que los accidentes pasan. Yo soy el único que está parado y en caso de que salga la flama, yo soy el único que puede correr. El único que correrá. Es un hombre muy precavido. Ok, pues ya estamos listos para comer, así que seguimos disfrutando de lo que es Riviera Maya y por supuesto aquí en el Hotel Hard Rock Riviera Maya. Felicias culinarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.